¿Qué es el mini torno manual? Las mismas tolerancias como esta. Entonces, estamos tratando de centrar esta pieza. Y luego, vamos a colocar con un taladro y hacer un pequeño... Vamos a igualarle con la sierra. Es un torno muy expreso, es un micro torno. Vamos a hacerlo. Entonces... Vamos a ponerles ahora esa foto. Con un pequeño cuadro de lapina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como podemos ver, vamos a hacer un desbaste. La tolerancia no es tan buena, pero es suficiente para lo que queremos. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Como ven ahí, este material que se desbastó. Por tanto, el microtorno es totalmente un éxito. Un éxito. ¿Qué tal? También lo pueden pulir con un poco de lija para... ...dando... ...pueden ir dando los acabados. ¿No? ... 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 ...siete con siete décimos. Pongamos seis décimos. Y siete con siete décimos. Veintiocho, veintiocho con... Veintiocho. 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 Veintisiete. Veintisiete con cuatro décimas. Había unas dos décimas que faltaban. Casi va por ahí, ¿no? Veintisiete con ocho décimas. Pero esta medida, esta tolerancia es suficiente como para que me funcione. Porque ya acopla dentro de una base. Ya me sirve. Bueno, hemos bajado aproximadamente siete, tres, sí, cinco décimas. Lo cual ya es bastante porque no entraba. O sea, prácticamente hemos bajado medio milímetro. Aceptel. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.